Hola que tal mi gente de Android, en esta oportunidad les trago un juego muy muy bueno, con buenos gráficos, de repente ustedes lo conocen, FIFA 2014, la cual esta gratis en el Google Play, pero este no es en sentido, el sentido es que lo voy a conocer, yo lo tengo a full, 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 desbloqueado, lo tengo desbloqueado en los tres modos, como manager, partido amistoso y también otro modo, y torneos, lo tengo desbloqueado, si ustedes quieren este juego, dejen la parte de abajo si un niño, con mucho gusto les enviaré, el juego en si ocupa algo de un gigabyte, 30 y 30 megas, en si como instalar el juego, lo tenemos que tener el internet encendido en nuestra tableta, en nuestro Android, para poder así poder entrar, sabemos que todo archivo que se baja de una u otra página, lo mandamos a la carpeta Android, a la carpeta Android, carpeta OS y pegamos el archivo del juego, y después instalamos la APK del juego, que es FIFA 2014, al momento de instalar y seleccionar nuestro juego, tenemos que tener encendido el internet, y una vez nos vamos a donde dice jugar, y donde encontramos jugar, vamos a la parte inferior, vamos a tener un candado, con el cual tenemos que hacer clic en ella, y automáticamente nos va a salir una pestaña donde el sistema nos va a decir que su compra del juego ha sido satisfactoriamente, y de esta manera se van a abrir los tres modos de juego adicionales, que es el manager, torneo y partido rápido, como pueden observar, ya lo tengo desbloqueado, sin ningún problema, lo tengo a full, 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 como pueden observar, elegimos nuestro equipo favorito, tenemos más de 16.000 jugadores, más de 33 ligas, los juegos son grandiosos, corre desde un Android 2.3 y más arriba, pero los gráficos se verían mejor en una tableta o un Android de alta gama, la calidad es fantástico, yo creo que se merecen un gran aplauso a los desarrolladores que han hecho este juego, pues lo tenemos al idioma español, al momento de desbloquearlo, tú automáticamente puedes bajar los locutores que van a transmitir el partido a diferentes idiomas, como en el español, inglés, italiano, lamentablemente los locutores que transmiten el partido al idioma español son españoles, la cual a mi criterio sería mucho mejor si fuera un locutor que transmita el partido al idioma de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, ese es un punto de vista que yo tengo, pero en sí es bueno, el juego es bueno, no podemos ir a varios ajustes y otras partes, ¿no? El momento que tú vas a jugar el primer partido, si haces más de 5 goles, pues el sistema automáticamente te va a pedir, te va a dar una invitación que tú ya has superado, esta primera parte automáticamente te va a recomendar entrar a otro nivel. Y también a través de este juego desbloqueado podemos guardar nuestros mejores goles, máximo de 15 veces, yo he guardado un gol que he hecho un gol de un tiro libre con el jugador Messi, la cual creí que me salió bien y por eso lo grabé en mi tableta y de esta manera podemos observar el gol que he hecho con el jugador Messi. Es un gol brillante y por eso les comparto con ustedes, ¿no? El juego es full, 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 full bueno, lo recomiendo y este juego lo traigo desbloqueado ya para los amantes del fútbol, ¿no? Lo dejen en su comentario en la parte de abajo de este vídeo y yo con mucho gusto le enviaré, ¿no? También podemos hacer un torneo, vender jugadores, comprar jugadores, rematar a los jugadores para poder así ganar dinero y poder así poder ser nuestro propio manager, poder crear, comprar o eliminar a nuestros jugadores y a aquellos jugadores que no nos gustan. De esta manera es la presentación de una primera liga del torneo que estoy abriendo y los jugadores se ven de esta manera, ¿no? Como pueden observar en la pantalla tenemos cuatro botones, pase, tirar y velocidad, ¿no? Y en la parte derecha tenemos el Justin que nos permite girar de un lado a otro con los jugadores, ¿no? En sí dan buenos pases, en sí tenemos que nosotros mismos calculamos nuestro tiro al arco y ya no es como la FIFA 2012 que tú tirabas por un lado y automáticamente el balón entraba al arco, ¿no? En esta vez han hecho que todo sea preciso ya que tú mismo tienes que calcular la área de donde estés jugando porque si vas por un lado la pelota se va fuera del área, no del arco. Este juego se llama FIFA 2014, desbloqueado, full, full, full APK, no se olviden darme un manito arriba, regalarme un like y suscribirse a este canal.